Lo que a veces no me importe Yo quería que la fiela volvería a sufrir Por ella me parece que se esconde Que se marcha y que se queda Les preguntan qué respuestas Y les queda ¡Venga, cantamos, amantito! ¡Venga, cantamos, amantito! ¡Venga, cantamos, amantito! ¡Venga, cantamos, amantito! Que me mienta y me lo niega, que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca Y a mi alma me recombra otra, a vuestras llenas de pasión Por ese loco, lleno y loco corazón ¡Siguelos, siguelos! ¡Al pico de alguien!